Más que amenaza, digamos, es una declaración pública que hizo el vocero presidencial la semana pasada anunciando el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena que implicaría dejar de ejecutar esta política pública en todo el territorio del país y a su vez el despido, según lo que anunció el vocero, de 900 trabajadores y trabajadoras que desempeñamos tareas en este instituto. Si bien nosotros no tuvimos ninguna comunicación formal, digamos, respecto a esto sí vemos, digamos, como que esta declaración la tomamos como una declaración pública oficial y bueno, y ante esto, digamos, nos movilizamos y estamos acá presentes haciendo esta jornada para difundir, digamos, a la población pública en general y también a los legisladores y a los representantes ¿Qué implica, digamos, el cierre de esta política pública? Más allá de la pérdida de trabajo en nuestra provincia, somos 37 trabajadores y trabajadoras que desarrollamos tareas en el instituto técnicos de terreno, de diferentes profesiones, compañeros, digamos, administrativos, o sea, digamos, de diferentes áreas y bueno, y a su vez también la política que desarrollamos que tiene que ver con promover y acompañar un sector que es el de la agricultura familiar, que es el principal productor de alimentos sobre lo que, digamos, lo que sostiene la mesa, digamos, la mayoría de los argentinos y las argentinas digamos, el sector de la agricultura familiar provee entre el 60 y el 70% de lo que llega a la mesa de la población argentina, digamos Nosotros, la verdad que hace tres meses que estamos con este nuevo gobierno, no hemos tenido comunicación este organismo no le han puesto ninguna autoridad, por lo tanto no tenemos interlocución este, así que directamente no estamos, no tenemos sintonía, no hay una forma de comunicar que es otra de las cosas, sí la hemos pedido, la hemos pedido desde los gremios, las han pedido las organizaciones lo pidió el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar y jamás las han respondido Entonces, este comunicado que dice Adorni, que es un comunicado mentiroso porque mienten, 100% mienten desde decirnos no trabajadores a la cantidad de sedes que tiene el INAPSI en el país un desconocimiento absoluto de decir que cada tres trabajadores hay un coordinador mentira, mentira, entonces están generando todo un clima, un clima para estigmatizar a los trabajadores estatales para realmente decirnos que no trabajamos, que somos ñoques, nosotros le decimos no somos y tenemos con qué demostrar, hay testimonios de productores, hay obras en la provincia hay que recorrer nomás para ver las perforaciones, para ver las cisternas, para ver los tendaleros para ver las ferias francas, para ver los precios, miremos los precios de las verduras miremos cuando uno va a las ferias francas, qué precio le da el productor, el agricultor familiar miremos el precio que hay en las verdulerías que traen productos importados de otras regiones del país entonces el impacto que esto tiene es un impacto directo, no solamente para nosotros que desde ya dependemos porque trabajamos en esto, dependemos nuestra economía familiar, depende de esto sino también el impacto en el bolsillo de los chaqueños, en el bolsillo de los argentinos porque ahí se ve la diferencia en el precio y ya saben también la diferencia en la calidad porque no se compara lo que es el producto, la producción de la agricultura familiar con aquella producción que viene totalmente a base de insumos